¡Recordando temas! ¡Tenemos una boda con los amigos de los cuñados! ¡Y que nos permanecen saltando a la cuneta! Y este tema más especial del técnico para el Kiri-Mili y Alfredito Echeverría cuantas veces conversando con la cunada ¡Qué gracia! ¡Qué gracia! ¡Alteo! ¡Allá! ¡Fuele! ¡Una fría! ¡Fuele! ¡De veras, tarjetas, bojones! ¡Volví a de una bolsa jorra! ¡Como todos los días! ¡Andamos muy apurados! ¡Ajulemos a la distancia y conmiguitas las cuentas! ¡El panso me quedó corto! ¡Ajulemos a la distancia y conmiguitas las cuentas!